Estás haciendo todas las gestiones de contenido que escuchas que deberías hacer que hacer muchos Reels, que subir fotos, que estar en distintas plataformas que si Instagram, que si TikTok, que si YouTube Tienes todo el sistema muy lindo montado de redes sociales sin embargo, el número de ventas, eso no se traduce con todo el trabajo y con todo el esfuerzo que estás haciendo en redes sociales ¿Por qué? Porque probablemente no estás teniendo un sistema completo para poder venderle a tu cliente lo que se conoce como el Social Selling donde las redes sociales son las herramientas de gestión de tráfico donde atraes la atención pero debe haber un lugar donde el cliente pueda comprar tus productos o servicios ese lugar debe ser atractivo, bonito, que llame la atención con textos claros, con descripciones claras para que sea realmente algo persuasivo es decir, como que el cliente llegue a ese lugar y no te pueda decir que no, realmente quiera comprar ese producto o ese servicio que tú estás ofreciendo para poder tener esa segunda parte es importante que tú tengas una tienda online donde puedas llevar toda esa gente que está generando gracias a los contenidos lo lleves a la tienda online donde le vas a poner a tu mejor vendedor virtual por decirlo de alguna manera a vender tus productos o tus servicios para hacer esto necesitas dar el salto a crear tu tienda en línea y hoy por hoy eso es fundamental si quieres llevar tu negocio, tu emprendimiento a un siguiente nivel en este video te voy a contar 5 cosas claves por las cuales tienes que primero, sí o sí crear tu tienda online y 5 factores que te van a ayudar a que escojas un buen proveedor para poder crear esa tienda online porque probablemente dices sí, lo he pensado Ligia, he estado evaluando esa opción pero no sé por dónde comenzar cómo debo de hacer para poder trabajar el tema de llegar a un siguiente nivel en mis ventas de mi negocio, de mi emprendimiento con una tienda online pues quédate viendo este video porque en este video te voy a contar paso a paso los puntos claves para poder dar ese salto a escalar tu negocio en digital si es la primera vez que estás viendo mi canal yo soy Ligia Ligia y en este canal hablamos de marketing digital y negocios online hoy vamos a trabajar eso negocios online importantísimo que lo trabajes y vamos a hablar de cómo escoger la tienda en línea los factores más importantes para poder escoger con quién trabajar la tienda en línea y unir esa estrategia a la estrategia social a la estrategia de contenidos así que vamos a trabajar el punto número 1 al momento de escoger con quién trabajar tu plataforma de tienda en línea te recomiendo que sí o sí escojas un proveedor que esté en nuestro idioma que esté en español que entienda nuestros mercados que entienda nuestra gente cómo le gusta comprar te voy a poner un ejemplo si tú vendes en Estados Unidos probablemente la venta es mucho más automatizada el cliente dice quiero esto agrega el carrito ta 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 pone y paga pero mercados latinoamericanos o de habla hispana no sucede así muchas veces el cliente necesita una ayudita necesita hacer preguntas necesita escribirle a alguien por whatsapp para saber esta blusa tienda grande o tienda chiquita me quedará a mí si yo soy así o asado normalmente necesita esa ayuda y seguramente estarás haciendo con la cabeza sí es verdad mi cliente pregunta mucho pues bueno necesitas una plataforma que entienda eso que entienda esos pequeños cambios de cómo funcionan los mercados latinos cómo funcionamos nosotros al momento de comprar que entienda también todos estos cambios y que nos puede explicar también con tutoriales con clases con sistemas de servicio de atención al cliente donde si yo quiero hacer algo específico haya alguien disponible para poder atenderme en español o un vídeo que me enseñe cómo lograrlo por eso te voy a recomendar a que escojas una plataforma como Tienda Nube Tienda Nube es el más grande desarrollador de páginas de venta de tiendas online hoy por hoy en mercados latinoamericanos es una empresa que ha crecido muchísimo últimamente y es el líder en su sector y lo más importante entiende perfectamente el mercado hispano todos sus clases sus tutoriales son en español la asistencia es en español y entiende perfectamente cómo a nosotros los latinos nos gusta comprar en la parte de abajo te voy a dejar un enlace para que pruebes 14 días gratis con la plataforma y te beneficies de un porcentaje de descuento en la suscripción si te animas a hacerlo con Tienda Nube que realmente va a cambiar tu negocio y va a ayudarte a escalar ese negocio que tienes ese emprendimiento en digital Tienda Nube es una empresa tan grande a nivel latinoamericano que en muchos países por ejemplo en Argentina se asocia a la palabra Tienda Nube a tienda online esto es algo así como cuando decimos en español voy a ponerle un jacuzzi a mi casa jacuzzi es la marca hidromasaje es la maquinita esta que te da masajes con agua y que es como una piscina bueno como una tienda pequeña pero nosotros asociamos como jacuzzi pues bueno lo mismo pasa en Argentina en unos países con Tienda Nube la gente dice voy a crear mi Tienda Nube o sea literal es mi tienda online así de fuerte es Tienda Nube en algunos mercados y hoy por hoy por eso es que te lo recomiendo que escojas probar esta plataforma para que veas realmente lo fácil y sencillo que es trabajar con esta plataforma el punto número 2 al momento de escoger la plataforma con la cual vas a trabajar tu tienda en línea es que sea de fácil creación que significa esto que tenga trabajado plantillas donde tú ya vengas con las fotos de tus productos las descripciones y todo ya esté creado pues Tienda Nube trabaja de esa manera tienen muchísimos formatos que tú puedes escoger algunos gratuitos algunos de pago para que escojas la forma en la que se va a ver tu tienda y tú nada más la adaptes a los colores de tu marca a tu producto le agregues descripciones es decir que en un día o menos en horas tú puedas tener tu tienda en línea lista y salir a vender a través de las redes sociales necesitas una plataforma que trabaje con plantillas para que te ahorre tiempo esa historia de estar creando o maquetando una página web y a convertirla en tienda es algo que podría demorarte mucho tiempo y sobre todo si tú no eres un experto en esto ese tiempo va a trazar que salga tu proyecto porque se llama la curva de aprendizaje de aprender a desarrollar una tienda en línea es muy grande por eso necesitamos ahorrar esto yo siempre digo por molestar a mis alumnos es que se trata de comprar tiempo lograr hacerlo con plataformas que lo manejen rápido tú llegues pongas tus productos y salgas a vender inmediatamente trabajar con una plataforma que se maneje de esta manera es un más y es importantísimo para que tengas en consideración al momento de que escoger con quién trabajar tu tienda online el punto número 3 es que se pueda vincular con herramientas sociales por ejemplo con el Instagram Shopping Tag que si no sabes qué es eso es básicamente cuando nosotros vemos una cuenta de Instagram y le damos clic sale como un botoncito donde voy a poder ir a la tienda online de ese proveedor de esa marca y comprar exactamente ese producto esa vinculación tiene que ser hecha con plataformas que se adapten o que estén aprobadas por Meta por Facebook y por Instagram para poderlas vincular correctamente Tienda Nube tiene esa opción se vincula fácilmente con Meta y si ya quieres ir un pasito más adelante también la puedes vincular con las tiendas de TikTok lo mismo pasa hoy por hoy puedes taggear tus productos y luego redireccionar a las personas como estás viendo en este video que vas a ver aquí en la pantalla ves el producto ves como el TikTok del producto y si ya quieres le das clic y se va a ir a tu tienda online estas acciones las puedes hacer tanto en opciones de contenido o en opciones también de pauta publicitaria en TikTok y vender a través de las plataformas imagínate que un video se haga viral hoy en día en tu cuenta de TikTok y tú no tenías una tienda online todas las ventas que podrías vender por no haberte lanzado a crear tu tienda online pues no que no te pase esto es importante que estés preparado y que tengas un lugar donde tus clientes te puedan comprar hay muchísimas marcas que venden sus productos a través de hashtags como TikTok me hizo comprar esto y luego te redireccionan en el primer comentario a la tienda online donde las personas puedan comprar el producto porque la persona quiere ver el video ve que ay me encantaría tener ese encendedor de velos de velas que es cargable que yo lo vi y me encantó perfecto le das clic y lo vas y lo compras en la tienda online del proveedor súper fácil y súper sencilla así que es importante que escojas la plataforma que pueda tener esas integraciones con plataformas sociales y también que pueda tener esas integraciones también con WhatsApp lo que te decía al principio del video que yo pueda vincular que alguien lo esté atendiendo y poder dar ese servicio de asistencia para empujar a mi cliente potencial a que compre ese producto o ese servicio que le quiero ofrecer el punto número 4 tiene que ser una plataforma donde tú puedas integrar todas las herramientas de tracking ¿qué son las herramientas de tracking? son códigos que tú pegas en tu tienda online y que te permiten ver de dónde vienen tus clientes porque si probablemente tú has estado haciendo una estrategia multiplataforma es decir estás haciendo contenidos en YouTube estás haciendo contenidos en Instagram estás haciendo contenidos en TikTok tú necesitas saber sí o sí de dónde vienen más tus clientes esto es como tener un portón grande y luego puertitas pequeñas de cada red social que tú estás trabajando tú necesitas saber a ver ¿están viniendo más clientes de TikTok? perfecto entonces ¿a quién le voy a dar más empuje? a TikTok porque TikTok me está atrayendo más gente tú necesitas saber esa métrica necesitas saber cuántas personas vienen de cada red social y eso lo vas a poder poner a través de las herramientas de tracking tener una herramienta una plataforma como Tienda Nube donde te permite poner todas estas herramientas de tracking de manera muy fácil te va a ayudar a poder medir de dónde vienen tus clientes y la número 5 es importante que tengas una plataforma como Tienda Nube que te dé estadísticas ¿qué son las estadísticas en una tienda online? se trata de saber qué compró tu cliente cuánto cuánto compró qué compró cuándo fecha ahora todos los detalles e incluso saber qué compró y qué podría yo ofrecerle para que me compre después muchas veces nos centramos solamente en generar que más gente nueva vaya a nuestra tienda más y más gente nueva y no nos centramos en que hayan estrategias para que el cliente que ya me ha comprado que ya me conoce que ya ha probado la calidad de mi producto o servicio me compre más y eso solamente lo vas a poder lograr si tienes una plataforma que te muestre las estadísticas de tu tienda online y eso es importantísimo para aumentar el average order value que es todo el promedio de compra de un cliente y que eso no solamente pasa en la primera compra puede ser que tengas un producto o un servicio que te va comprando constantemente y tú necesitas saber cuándo hay que hacerle un mensaje de reposición imagínate que tú vendes una crema y que sabes que esa crema aproximadamente se le va a terminar a los 45 días o a los 30 días mandarle un mensaje ayudarte con herramientas de automatización para enviarle un mensaje para que no se le olvide comprar pueden ser cosas que van a hacer que tu negocio venda más sin necesidad de tener más clientes nuevos sino vendiéndole más al cliente que ya tienes estos 5 puntos son sumamente importantes al momento de tomar la decisión de con quién trabajar tu tienda online por eso nosotros que hemos probado muchísimas plataformas en el mercado hemos escogido trabajar con tienda nube que tiene estas 5 cosas tan importantes que te he dicho en este video y que cumplen todos los factores decisivos para crear una tienda online que sea realmente exitosa donde el cliente quiera quedarse donde el cliente me pueda comprar donde sea fácil pagar todo esto lo tiene tienda nube como te dije en el video en la parte de abajo te dejo un enlace para que lo pruebes no tienes nada que perder láncate a probar prueba agrega productos comienza a ver las plantillas y vas a ver lo fácil que es crear tu tienda online puedes vincularlo con tus redes sociales y capaz te sale en ventas solamente en el en el periodo de prueba imagínate lo que sería así que te invito a que desarrolles tu negocio a un siguiente nivel que pruebes esta herramienta de tienda nube que ha llegado a mercados mexicanos a liderar el mercado así que de ti depende subirte a la ola con el proveedor ganador que es tienda nube espero que si te haya gustado este video y quisieras que hagamos más contenido ya mostrándote la plataforma haciéndote tutoriales de cómo nosotros lo hemos ido creando nos dejes un comentario aquí abajo o un emoji con la manito arriba eso significará que si quieres hacer que si quieres que hagamos más contenido como este así que si eso es lo que tú quieres dale manito arriba suscríbete al canal activa las notificaciones porque se vienen muchos más contenidos hablando de e-commerce y cómo puedes aumentar tus ventas a través del social selling como me gusta decir a mí nos vemos hasta el siguiente video bye bye